De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Llegamos, pues falta un día, faltan dos días, falta una semana, falta poquito para completar otro día, otro mes, otro instante de nuestra vida Y en nuestro recapitular, como veíamos el otro día, ¿no es cierto? De este cerrojo que nos decían el otro día de la noche En nuestra oración cuando oramos Y le decimos gracias Señor por este día Por lo que nos queda o no nos queda bien Y muchas veces nos cuesta reconocer todo lo bueno que somos Todo lo bueno que tenemos Porque no nos miramos bien El mundo nos ha hecho ver muchas veces desde chiquititos Que eras gordo, que eras flaco, que eras negro, que eras ruso Que eras lampiño, que tenías anteojos, que eras calvo, el pelo crepo, el pelo liso Siempre nos criticaron por algo Siempre, nosotros nos empezamos a En mi tiempo no existía el bullying con el nombre bullying Pero siempre, siempre ha habido así Y eso es lo que nosotros hemos ido creciendo Y veíamos nuestro día también con las máscaras Nos ha ido teniendo que poner ahí una máscara de dureza Por todo lo que me decían Conversaba a veces con algunas personas De su carácter burrudo, así Era porque tenían frente al trabajo, frente a todos los ataques Y no se ponían duros, no se ponían así, a un poco sorverbios Los pasaban a llegar y los hacían y a la comacia Entonces, pero por dentro, corazones lindos, llenos de amor Que no han podido salir Porque el mundo me lo ha ido presionando Dios te hizo precioso Te hizo maravillosa Y eres tú, como te hizo el Señor lo más lindo Que el mundo te mire Que chica, que gorda, que fea, que anteojoa Da lo mismo Pero Dios te hizo maravilloso Y eso tienes tú que entenderlo Y creerlo Y que si a los demás no les gusta tu modo Es problema de ellos, no tuyo ¿Ya? Entonces tienes que admirar Esa belleza maravillosa que Dios ha hecho en ti Y sacarte todas las máscaras Porque Dios te hizo único e irrepetible Entonces no pienses que yo quiero ser así Quiero el otro Oye, me gustaría tener como ellos No Porque tú eres único Y el Señor te hizo lindo Te hizo precioso Cuando cerró sus ojitos Y dijo, voy a ser lo más lindo que hay en el mundo Te hizo a ti Yo digo, pero fue Pero antes me había hecho a mí Así somos del lindo Señor Tenemos que creernos Sin orgullo Sin soberbia Aceptando nuestras cualidades Y nuestros errores Pero aceptando también Siempre lo bueno que somos Y lo que el Señor ha hecho con nosotros Por eso Le vamos a pedir ahora En este salmo precioso En este salmo maravilloso Que el Señor nos ha dado En el salmo 87 Muy cortito Siéntete tú amada por el Señor Y dice Se dirá de Sion Todos han nacido en ella El mismo altísimo La ha fundado El Señor inscribe en el registro de los pueblos Este nació allí Y danzarán y cantarán Todas mis fuentes están en ti Palabra de Dios Está escrito tu nombre Tu nombre está inscrito Allá en el cielo Porque naciste Y te tienen preparado el Señor Un lugar Eres importantísimo Cuando tú llegues Danzarán y cantarán Esperemos Que cansen y dancen Todos cuando lleguemos al cielo Y por eso Estamos en este proceso Estamos aquí Purificándonos A veces con el dolor Con los problemas Para ir creciendo Para que no tengamos Deudas pendientes ¿Ya? Y Pasemos Como dice Esa purificación Aquí No tanto tiempo En el purgatorio Para Porque nada Sucio Ni manchado Entre el cielo Por lo tanto Todas nuestras yayitas Que nos llevemos Tenemos que pasar Por el purgatorio Por eso es importante Que oremos Por las amas del purgatorio Para que vayan limpiando Esas yayitas Que quedan Y puedan ya gozar Y ahí sí Abrazar a Dios Y vivir tranquilamente No tan de lejos Y por ahí Me arriso Cuando yo hablo Con mi hija Menor Y le digo Me duele Como está bien Me duele Yo de repente Un dolor Bien mamá Está bien 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 Purifícate Me dice Va Porque yo quiero Que te vayas Derechito al cielo Así que me tiene Purificando Así Así que digámosle Señor Señor Ayúdame Ayúdame A aceptar Tu voluntad Ayúdame A aceptarme Como tú me creaste Ayúdame A quererme Para que yo pueda Querer A los demás A los demás Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Espíritu de Dios Es mi canción Levantando Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis debo Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor El rostro de Dios El rostro de Dios Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Es mi canción Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor